El mal clima que impera en el país a raíz de un frente fío que se ha posicionado, con en duda el espectáculo del juego de la gran final entre Real España y Maratón. El Servicio Nacional de Meteorología ha pronosticado para mañana en horas del partido, un cielo ligeramente nublado con un 60% de posibilidades de lluvia y con una temperatura de 21 a 23 grados centígrados. El Estadio Morazán está en óptimas condiciones para mañana para el juego de Real España y Maratón. El engramillado está listo y a pesar de que ha llovido el drenaje ha funcionado bien y se espera que mañana haya un gran encuentro futbolístico. Real España realizó su último entrenamiento a puerta cerrada, Mario Sanabria ha realizado un colectivo donde no contó con Carlos Pavón, pues sigue guardando reposo para ver si se recupera de su lesión. El médico del club Gilberto Reyes dijo que a su parecer el delantero podía jugar 45 minutos, pero el que decidía si lo hacía o no era el jugador. Maratón no pudo realizar su último entrenamiento debido a las lluvias que caían sobre San Pedro Sula. Los verdolagas no quisieron arriesgar a que los jugadores puedan enfermarse o bien caer en una lesión. Se espera que este sábado el Estadio Morazán esté en su máxima capacidad. Jaime Villegas, director deportivo del Real España, dijo que un total de 11 mil entradas se han vendido y que se espera que se vendan todas. Para mañana los boletos estarán a precio normal. Sol 150 Lempiras, preferencia Norte y Sur 400 y preferencia Centro 450. Música 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 ¡Gracias!